Nos vamos a la pausa y lo vamos a hacer con música y en este caso con una canción muy especial que tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no? Que sin solidaridad y sin amor es imposible que podamos pasar esta pandemia. Por sobre todas las cosas, con mucho amor. Estamos pasando un momento muy difícil y qué bueno compartirlo con cantantes cordobeses. Que nos enviaron el video de Telefé Noticias Córdoba y nos compartieron esta pieza musical realmente muy emotiva. Sí, que está interpretada por Piero, es de Piero y también de Alejandro Lerner. Vamos viendo a nuestros músicos cordobeses. ¿Los tenemos o no? Ahí está. Bueno, allí está Piero, La Guerra del Amor, el tema de Piero y de Alejandro Lerner que interpretan músicos cordobeses. Está Lalo Claría y Los Mágicos que grabaron esta versión y también Piero aportó la participación en este videoclip. Los escuchamos y nos vamos a la pausa. Esta guerra la ganamos con vos, con vos, con vos, con vos. Esta es la guerra y es la del amor La que vamos a ganar nosotros Es más fácil despertar Que seguir estando solos Y más fácil es decir Nosotros Esta es la guerra y es la de la paz La de Leno, la de Jesucristo Es el tiempo de cambiar Desde adentro de nosotros Es ahora y para siempre Todos A esta guerra la ganamos Recibiendo lo que damos A esta guerra la perdemos Si algún día somos menos Somos muchos, somos pocos Somos dos y somos Dios A esta guerra la perdemos Sin vos Que esta es la guerra y es la del amor La que vamos a ganar La que vamos a ganar Nosotros Es más fácil despertar Que seguir Estando solos Y más fácil es decir La que vamos a ganar